El Chiste del Sofá Mitología Amarilla Con Andrés Vargas Rusko Cuentes, Cuentes Los saludamos hasta donde sea y cuando sea que se encuentren Bienvenidos a El Chiste del Sofá presentado por el tónico del abuelo Simpson e hijo Yo soy Andrés Vargas, me dicen ruso Y me da mucho gusto saludarlos Bienvenidos a nuestra misa amarilla Donde celebramos nueve temporadas de los Simpsons Con algunas lecturas extraordinarias De los libros de después de la nueve Creo que han venido de la trece, uno de la veintitrés Dos de la veinte Y ya, si me equivoco, corríjanme Y si quieren grabar una de después de Espérense a que yo me retire Eso más o menos como en año y medio Vamos a la mitad de las nueve temporadas En El Chiste del Sofá Y hasta la mitad, es decir hasta más del ochenta Nadie había pedido uno de los episodios trascendentales en la vida de Homero Que no es el de la mamá Simpson Y que además enaltece al probablemente primero o segundo lugar En la pregunta que siempre hago De cuál es tu personaje favorito de la familia Siempre es el abuelo Bueno, sin contar a los cinco integrantes Le doy la bienvenida a Lenin y Roberto ¿Cómo están? Bien, gracias Estaban platicando de Pokémon GO cuando llegué Sí ¿Hay algo más de lo que la gente platique estos días? Ya solamente se convive a través de estos monstruos ¿Pokémones o Pokémons? Pokémones Se dice que caminar se inventó para atrapar Pokémones Era lo que nos trajo hasta aquí en la evolución Exacto ¿Los dos lo están jugando en sus respectivos teléfonos? ¿O uno sigue a otro? No Cada quien Yo ahorita soy el amigo que sigue Porque todavía no tengo ¿Eres el peatón designado? ¿Cómo se llamaba el amigo de Ash? El que tenía los ojos rasgados Brook Yo soy Brook pero sin capacidades Bueno, sería como un Pokémon Soy como un Pokémon Soy el Pokémon de boludo Que nada más lo acompaño mientras va cazando Pokémones Pero nunca me avienta la pelea Pero ya decidí que Cuando ya lo pueda hacer Lo que pasa es que no lo he hecho porque tengo un celular iPhone Entonces no me quiero brincar Ya sé, yo sé que estoy siendo un paranoico Pero No, el problema es que cuando le entres ya nadie va a jugar Entonces te vas a perder la diversión ¿Qué es? Que ya no haya nadie O quién sabe Pero ahorita está el boom, ¿no? Si te das una vuelta a la Alameda Desde las 5 hasta las 8 Hasta las 9 La gente está vuelta loca Y entonces está Date una vuelta igual Estoy viviendo la fiebre Pokémon Pero no la estoy Compartiendo todo La estás viendo desde la ventana Como cuando Bart se rompe la pierna Sí, con mi Telescopio Pero es que Es la misma compañía que me Metió un disco de YouTube Que yo no quería A todos mis aparatos Entonces no debo confiar en esta compañía Al rato, ¿qué tal? Si me dicen No, pues como no tenías tu cuenta registrada En la tienda mexicana De Apple Pues todos tus Pokémones ya fueron Y chavo Yo tengo miedo de eso ¿Tú tienes miedo? Pero no Porque son dos cuentas Una es la del App Store Y la otra es la de Google En la de Google En la de Google Sí, 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 en Google En Google viven tus Pokémones Entonces Pero imagínate Lo más probable es que Igual que en todos los demás videojuegos Nos están vendiendo las cosas por separado ¿No? Antes era Comprabas el cassette Lo ponías en el Super Nintendo O en el 64 Y ya O en el Cubo O en el PlayStation Sí Ahora es compras el disco Y después tienes que gastarte el triple Las expansiones Los trajes extras Hasta el momento está Está todo muy balanceado Realmente no necesitas meterle dinero Para divertirte Entre comillas Pero pues es la primera etapa ¿No? Quién sabe después cómo Al rato que le quieras poner gorrita O suéter a tu ratatat Pues Hasta ahorita Todo es muy básico ¿No? Como personalizar Para personalizar tu avatar Todo es muy básico Entonces yo siento que ahí es donde Te van a vender Pero Igual el señor este Que es según yo ahorita La persona más ocupada del mundo El CEO de Niantic Que están dando entrevistas En todos lados Dijo que realmente Su negocio Va a ser Los gimnasios Y las paradas Promocionadas ¿No? Entonces por ejemplo Que acaba de salir en Japón Y todos los McDonald's Le entraron a Son ¿En McDonald's? Todo McDonald's Y hace unos meses Bueno Un par de semanas McDonald's empezó a sacar Cajitas felices de Pokémones Entonces Realmente ahí es donde Van a sacar Yo creo Más dinero Independientemente De cuánto O sea que Pokémon Va a ser El que trate de salvar A McDonald's Y en el Pues quién sabe Y engordarnos a todos Y enflacarnos a la vez Entonces En el camino a Para más información De Pokémon GO Consulten a Buget Con el querido Andrés Boludo Durán Que está dando Reporte No solamente En sus redes sociales Sino también En su programa Llamado A Buget Mismo que pueden Escuchar en Puentes.me Donde tenemos El chiste del sofá Que en este momento Estaba haciendo Del amarillo Pikachu Pero es que era inevitable Porque como ya decían Los invitados Pues nadie más Habla de otra cosa Y cuando no se habla De Pokémon Supongo que hablan De los Simpsons Pero se ven muy jóvenes ¿Cuántos años tienes? 27 Ah no Entonces nada más Están bien cuidados Es que después De unos Después de unos tragos A la leche de cabra Echada a perder Que ustedes no están Para saberlo Ni yo para contarlo Pero igual que el doctor Hebert dedujo Que el tónico Del abuelo Simpson Me dijo Era provocado Por la falta De higiene De la tina del abuelo Yo descubrí El fin de semana Que me eché Un vaso de leche De cabra Echada a perder Y los invitados No me dejarán mentir Bueno Creo que es la primera vez Que me ven en vivo O ya me habían visto Alguna vez caminando Por la ciudad Mitzi no me dejarán mentir Estoy más pálido Que costumbre El día de hoy Estuvo bien rudo Si ustedes alguna vez Han caído ahí No duden en ir Con su médico Y pedirle un antibiótico No traten de ser un héroe No los lleva a ningún lado ¿Por qué empecé a hablar De lo de la leche de cabra? Alguien necesita ser Mi continuista mental Mitzi Por No sé Tal vez solo necesitaba Compartirlo Y de eso se trataba No Estábamos hablando De su edad Y que se ven muy jóvenes Pero en realidad Nos llevamos un año Bueno Les llevo un año Y a ti Llevo dos ¿Por qué eligieron Este episodio? ¿Quién lo eligió? Porque no creo que haya sido Una cosa en conjunto Pues Lo pedimos Hace como seis meses ¿No? Sí ¿Qué tiene? ¿Febre? Sí ¿Febre? ¿Pero por qué este? Pues no sé No sé Yo creo que lo estaba Estaba como repasando Empecé igual Desde la primera temporada Y cuando llegué Este dije O sea Según yo Tiene cosas muy Muy interesantes El capítulo Sobre todo Ayer que lo estaba Revisando otra vez Lo que me encanta Son los diálogos Del abuelo Cuando está presentando El tónico Bueno pero Antes de eso En su cumpleaños Le dije Oye ¿Has escuchado El chiste del sofá? Sí Ya lo escuché todo Le digo Pues hay que ir ¿No? ¿Y ustedes ¿De dónde se conocen? Trabajamos juntos Hace como Dos años ¿No? Sí Trabajamos juntos Y este Entonces hicimos una lista De tres capítulos Y dijimos Bueno pues hay El que caiga ¿No? Y el nuestro ¿Pero cada quien puso Tres y tres? ¿O cómo le hiciste? Yo puse uno Y él puso Pusiste dos Sí Pero yo lo acepté Sin decir nada Porque el abuelo Es de mis favoritos ¿Cuáles dos habías puesto Que no eran este? El del Bat ¿No creo? Homero el Bat Homero el Bat Pero ya la habían grabado Sí A lo mejor Homero Contra la ciudad de Nueva York Creo que sí ¿Es este el mejor capítulo Del abuelo Simpson? O sea sé que está En el top cinco De los capítulos Si no es que en el top tres Sí Pero a ver Recordando los legendarios Del abuelo Los peces del infierno Peces del infierno este El de Donde se enamora De la mamá de Marsh Lo contarían como Uno de los episodios Del abuelo Y no podemos olvidar Suripanta 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 ¿Cuál es ese? Es igual cuando Hay como una muchacha En el asilo Y hay como Varias personas Que se la quieren ligar ¿No? La morra La muchachita esta Que se llama Imelda O algo así Lo deja por otro viejito Que tiene carro Entonces Están como en un Espectáculo Como en una cosa de teatro Y Llega Imelda Y le dice A Abraham Simpson Así como Ah sí Siempre sí te quiero ¿No? Después de que ya lo había votado Por el otro señor Porque ahí El abuelo tenía Como una licencia Y se la quitan Porque choca Entonces se queda sin coche Y la muchacha lo deja ¿No es el mismo Donde se enamora De una mujer rica Que deja el dinero Al asilo? No No me acuerdo No me acuerdo Pero entonces Dice Nadie deja Abraham Simpson Y empieza a gritar Suripanta 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 Y todos se acuerdan Suripanta 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 Entonces ese también es No me acuerdo ¿No te acuerdas de ese? Yo sí me acuerdo Pero lo estaba confundiendo Con ese Estoy viendo si alguien En Taringa Ya nos hizo el favor Seguro sí Porque todo ya De los Simpsons Está en Taringa Abuelo Simpson Mejores episodios Vamos a ver Qué dice el internet Sobre eso Yo le doy el número uno A los peces del infierno Pero es que es una historia Abuelo Bart Esta me gusta más Porque es una historia Papá Hijo Que según yo Es el equivalente Al de mamá Simpson La diferencia es que Hay mucho más drama Y sentimiento En el de la mamá Porque está El abandono De Homero chiquito Pero en este está El Fue este un accidente No Es que según yo Está muy intenso Este capítulo O sea Como a simple vista No No le puedes dar Como una buena lectura Hasta que ya te pones En modo serio Y lo empiezas a ver Y Y también O sea es interesante Porque en los primeros capítulos El primer capítulo No recuerdo De los primeros Cuando Homero está Le está contando la historia A Bart y a Lisa De cómo nacieron Y de cómo tienen la casa El abuelo Simpson Vende su casa Para prestarle dinero Y comprarla Y después Bart Bart le pregunta Y a los cuentos Dios lo metiste al asilo Después de una semana Entonces Es como chistosa Esa parte De que Supongo Como funcionan los papás De que Lo quiere O sea En algún lugar De su cabeza Lo quiere Pero a la vez Pues es como La fuente De todos sus traumas Porque hay una parte En la que Homero le dice Papá ¿Por qué nunca me diste Como palabras de aliento? Y el abuelo Porque eres un bruto Entonces O sea Si es como muy Tiene una carga sentimental Muy grande El capítulo Según yo Nos pone en perspectiva Porque si uno piensa Que es En nuestro caso Como Bart Porque nuestro papá Era como Homero Muy pocas veces Nos preguntamos Bueno y por qué Homero es Como Homero Y creo que muy pocas veces Tenemos chance Nosotros de revisar Cómo le fue A nuestros papás Con sus papás O cómo le fue A nuestros abuelos Con sus papás Y este capítulo Te lo regala En menos de media hora Bueno Cuando lo pasaban En TV Azteca Con todos los comerciales En el DVD Viene como de 22 minutos Y es un episodio ¿De qué temporada? De las 6 De las 6 El 10 de las 6 ¿Noventa y cuatro? No ochenta y algo No puede ser Ah no, sí, noventa y cuatro No hay manera En que sea ochenta y cuatro Sí, noventa y cuatro Nueve grandes momentos Del abuelo Simpsons No encontré ninguna lista De los capítulos Mazón comunista Presidente Y la asociación gay ¿Cuál es ese? ¿De Homero no es comunista? ¿Será? Ah sí De cuando Homero se Cuando pierde Cuando se mete la marina Y entrevistan al abuelo ¿No? Sí, sí Sí No No hay una lista Pero la podemos hacer En el chiste del sofá Mientras ustedes Escuchan esto Recuerden que en la bitácora Pueden poner su top 3 De capítulos del abuelo Entre ellos está Los peces del infierno El abuelo Y la ineficiencia romántica Sí Que es el que estamos grabando El día de hoy No miren más No miren más El del abuelo El del abuelo Donde se enamora De la mamá De Marsh Eh Creo que también A mí me gustan mucho Como los flashbacks Que tiene a la Al ejército Ajá Y cuando sale Acompañado de Burns Que Burns era Un enclenque Todo cobarde Y el abuelo Es así como Super heroico Y bien fortachón Ajá Eso es Era el general Sí Era el que comandaba Eso lo vemos En el de los El de los peces del infierno De otras regresiones Hay uno de nuevas temporadas Donde tiene un conflicto Con Santa Claus No sé si lo han visto Ah sí Que de hecho le roba Su trineo ¿No? Algo así Sí El abuelo El abuelo Ajá Y pierde a su hermano O sea El abuelo Simpson Tenía un hermano Y por culpa de Santa Claus Los derriban Y él Está esperando a Santa Claus Para cobrar venganza Y cada que escucha Los renos Rompe un Una botella Y se le quiere lanzar Para picarlo Eh Sí Y no les cuento el final Del episodio Pero Ha de ser como De la 20, 21 ¿Ustedes siguieron viendo Los Simpsons? No, para nada Creo que De los personajes Más afectados En el cambio de voz Fue el abuelo ¿Verdad? Sí Está horrible La nueva Como muy chillona Sí Es que este abuelo Era viejo Y cansado El actor de doblaje No sé qué edad tenía Pero sí te hacía sentir Como son Los organilleros De la Ciudad de México Como agonizantes Como que se están muriendo Sí Y nadie los ayuda Era muy bueno El que hacía la voz Del abuelo Simpsons Sí La voz está bien chida Y la perdimos En el cambio de voces Un minuto de silencio Por las voces Sí Siempre es un momento triste Porque nos recuerda De alguna manera Creo Los del chiste del sofá Que ahí fue cuando crecimos Que ahí sí se acabó La etapa La imaginación Para jugar con tus muñecos Ahí se acabó Cuando Homero dejó de hablar Como Homero Rafita en este episodio Tiene otra voz No sé si se dieron cuenta Sí Sale un cachito Cuando pide que le calienten Su cena Para los que no se acuerdan De El abuelo Y la insuficiencia La ineficiencia Es la segunda vez Que voy a decir insuficiencia Y la ineficiencia romántica Recordemos de tantito De qué se trata Se empezaron a señalar Entre Lenin y Roberto Así que voy a dejar Que alguno de los dos Hable primero Bueno El capítulo empieza Con Marsh y Homero Teniendo problemas En su relación Marital Específicamente Problemas del tipo sexual Y compran un libro Que trae un cassette Que les explica Cómo poder mejorarla Es de un ¿Cómo se llama el autor? Es con la versión norteña Del abuelo Pero en buena onda Paul Harvey Paul Harvey Sí, entonces Tratan de seguir Lo que les dice el libro Y la cinta Pero funciona Bueno, más bien No funciona Y resulta que El abuelo Tiene un remedio Para esto Que es el tónico Que le recomienda A Homero Pero Homero Como siempre Nunca lo quiere escuchar Este Y el abuelo Entonces Le termina aventando La botella Desde su cuarto Y le dice Cuando te acuerdas Te acordarás de mí Cuando tengas El mejor sexo De tu vida Ingrato Que es bien creepy Porque es como No, no Abuelo No quiero Tener esa imagen En la cabeza Y bueno Resulta una maravilla El tónico Y Marsh le dice Que si el tónico Es tan bueno Porque no se pone Porque no se pone A venderlo Con su padre Y Homero Dice que eso Va en contra De su propósito De fin de año Ver más a su papá Y luego Ya de ahí Después empiezan Como los viajes Del abuelo Que el abuelo Tiene unos Unos diálogos maravillosos Una gira De Merolico Sí, sí, sí Te enseña Que es Ahí cuando La primer parada Es cuando están En el Centro comercial Y empiezan Dice Acérquense damas Y caballeros En el maravilloso Revitalizante Infalible tónico Del amor Simpson e hijo Pongo mucho ardor Y más calor En su labor de amor Con este energizante Impresionante Excitante Vitalizante Y humectante Tónico Cádece Cádece Todo con la voz Del mismo hombre Que en otro capítulo Nos gritó Ah, la muerte Viene por mí Ahí está Ahí está Ese es el perro Ahí está Sí, que es Pues La senilidad Ya de De un anciano En su máximo Que a veces es brillante Y a veces Ve a la muerte Pero tienes razón En decir La ¿Cómo le dijiste? Senilidad Senilidad Antes de ir al primer corte Y creo que con esto Suficiente resumen Y antojo para todos Los que no sabían De qué episodio Estábamos hablando En esta ocasión Tengo por acá Una infografía Han ido ustedes Al modo El museo Del objeto Del objeto Está en la colonia Roma Ahorita hay una Que se llama Erotismos Que recomiendo mucho ver Y creo que va a tono Con el programa Que estamos grabando En esta ocasión Pero una vez que fui ahí Me encontré Esta infografía En una de las paredes Se la pedía La directora del museo A la querida Paulina Newman Y de buena onda Me la mandó La voy a poner En la bitácora Porque muestra Las etapas de la vida Y ahora que mencionaste Esa palabra Recuerdo mucho al abuelo La imbecilidad Era una etapa De la vida Lo voy a Volver tantito Perdón Pero nada más Para leerlo Todo empezaba En la infancia Hasta los cinco años ¿No? Luego a los diez años No tenía nombre Los veinte años No tenía Los veinte años No tenía nombre Adolescencia Después Año de la juventud Año viril Año de la discreción Año de madurez Año de declinación Año de decadencia Año de caducidad ¿Dónde está el...? Imbecilidad O sea, si llegaba A cerca de los cien años Era un término Decirte imbécil Ajá Y pues creo que es Lo que el abuelo Padece Ajá Y también había otro Que decía La crepitud Pero no lo quiero inventar Y que si alguien De que Soledad Nos está escuchando Mayor de noventa años No se sienta ofendido Es usted un héroe Por estar escuchando Un podcast en 2016 A pesar de haber nacido Cerca de la revolución De este país Vamos a hacer la primera pausa Y regresamos al chiste del sofá Estamos platicando Del episodio de El abuelo Y la ineficiencia romántica El mejor escaparate para la cultura Es la calle Con Jorge Samarripa Fernanda Franco Y Gerardo Cárdenas Nuevo episodio Todos los lunes A la 1 PM Puentes Puentes.nl Intercambios horizontales Puentes Madame Malé Conversaciones de diseño Con Ana Elena Malé Con Ana Elena Malé Nuevo episodio Todos los huevos A las 10 PM Puentes.nl Estamos de regreso En el chiste del sofá Nos acompañan Lenin Y Roberto Esta es la primera vez Que vienen a el chiste del sofá Espero que no sea la última Porque tuvieron un buen tino A escoger Un episodio Que estábamos platicando Antes del primer corte Nadie me ha pedido Y es fundamental En la historia de Homero En este libro nuevo Que sacaron de La vida familiar ¿Lo vieron? Es como un álbum Fotográfico de los Simpsons A partir de los capítulos Ahora que estoy pensando Debió haber estado Imágenes de este De este capítulo Por lo menos En los flashbacks Que tienen a Homero Siendo niño Viendo la televisión Radioactiva Ahora Este episodio ocurre Antes de lo del tomaco ¿No? Si bastante El tomaco es Temporada 9 Si ya es ¿Quién sabe? Porque aquí se quema la casa ¿No? Exacto Entonces No tiene sentido Si se quemó la casa Bueno, la quemaron los dos Pero es una caricatura Las caricaturas no tienen sentido Acaba de pasar en este momento Alguien muy parecido a Roberto Detrás del cristal de puentes Vamos a reproducir el episodio Si ustedes lo quieren ver con nosotros Son bienvenidos a partir de ya Bueno, nada más antes de dar la ficha En español se llama Grandpa vs. Sexual Inadequacy Es de la temporada número 6 El episodio 113 En la historia de los Simpsons El 4 de diciembre de 1994 Viene por acá Escrito por Bill Oakley Y Josh Weinstein Quienes son los encargados De la mayoría de las historias De Homero Con un pariente O con Lisa O con Bart O con su abuelo O con su mamá Estaba rodeado siempre De ellos dos Aunque el de la mamá Creo que es de alguien más Si no me equivoco Pondremos Ya que tengamos la lista completa Podemos hacer ya Publicaciones en puentes De Homero y su familia Y poner todos los chistes del sofá Donde estudiamos Esos casos más como de psicología Que de una caricatura Pero pues que esperaban Estábamos así de traumados ¿Ustedes se conocieron por los Simpsons? Pues no, en el trabajo Pero siempre estuvimos Aventando los clases Eso y Clips de YouTube Son nuevas cosas Que unen a las personas Antes de que el Pokémon O el Pokémon GO llegara Existía esa clase de intimidad Voy a voltear la pantalla Y me voy a hacer un poco para acá Antes de que aparezca Lo del tío Pepe El chiste del sofá De este episodio Es otro de los que se ha repetido En el que se burlan De Hanna Barbera Y estos pasillos interminables Donde se repiten y repiten cosas Y además la sonrisa Y pose de De las manos De las familias Los escritores dicen Esto es como un guiño A Hanna Barbera Al empezar con esta película Thousand Dollar Movie Como se llama la serie Yo solo me puedo acordar De los domingos en el 9 Cuando era niño ¿Se acuerdan de lo que presentaba Canal 9 ahí? Siempre eran las de Valentín Trujillo Y las de los Almada Y toda la trailera Siendo que es como esa Esa estirpe Bueno que en realidad Acá es una cosa más Groovy Y drogadicta Sí que de hecho El copiloto de Troy McLeod De Troy McLeod Le dice Si esta es la bolsa Con nuestros diamantes ¿Dónde está la bolsa Con nuestras drogas? Hay otras formas de viajar Hay otras formas de viajar Están citando diálogos De El viaje ¿Cómo se llamaba la película? Del tío Pepe No me acuerdo No le puse mucha atención El viaje mágico del tío Pepe ¿No? El viaje mágico del tío Pepe Donde Troy McLeod Interpretaba Al viaje mágico del tío Pepe Y al igual que en el episodio Donde homenajean a The Shining Hacen estas pausas De lunes Martes Siguiente fin de semana Un año Ajá Y como Pues nomás No lo están logrando Ya sea porque Homero Comió demasiado En la Enchiladas En la cena O porque Bart Está teniendo una pesadilla De niño chiquito Por culpa de una sombrilla Que establece su La historia paralela De este capítulo Sí Que es Bart y las teorías De conspiración Que involucran ovnis Vampiros Este es uno de mis chistes Favoritos del episodio Que Marsh En su desesperación De poder tener intimidad Con Homero Deja a su hijo Subir con un bat A la azotera No puedo caer con ustedes No Puedo subir a la azotera Con un bat Por si regresa el ovni Sí Y lo deja subir Y además Cuando se cae Es más Es mejor Las excusas de Homero Para no tener sexo Son Tensión política Tú las tienes De evaluación Sí, dice Marsh Es mucha presión El trabajo La evaluación Los niños La recesión La tensión política Y social Pero prometo Que en cuanto todo se mejore Vamos a tener sexo Y Marsh remata increíble Porque le dice No puedo esperar tanto No puedo esperar tanto Estoy de acuerdo contigo Todos estos son argumentos válidos Pero no puedo esperar tanto Y ahí ya Cayó Bart De la azotea Y vuelve a tocar el timbre Pues se van a la Gandhi De la época A comprar libros Pero están en el pasillo De sexualidad Homero agarra un camasotra Y dice Mira este se parece a Apple Y antes de que Bart Y Lisa los vean Pues Cambiando el libro Pajareando Marsh tiene uno de Tanques del Tercer Reich Y Homero Uno de estos libros Que son como ediciones De Tashkin No sé cómo se diga La editorial Es un fotógrafo Que se llama Robert Mappleton Que Pues Tiene como Fotos eróticas Pero de hombres negros Entonces Lo googleas Y lo primero que sale Es un morenazo Ahí Mostrándote su paquete Homero se queda Bueno no se queda con ese Lo avienta Después de ser Espantado por El mismo Y los niños También aprovecharon El tiempo en la librería Creo que nunca habíamos visto Y probablemente no volvamos A ver a Bart Comprando un libro Se compra uno de extraterrestres Y Lisa se compra Uno de Al Gore Y uno de Peter Uberos Que es como Ajá Esta secuencia es buenísima Que parece que va a mandar Información sobre que Alguien Compró sobre Está hablando de OVNIs Y en realidad es para Y es el primer guiño A los expedientes secretos X ¿No? De hecho solamente le faltan Los títulos de Washington D.C. Y la fecha Pero el sonido Si es el mismo De cuando pasaba Esta clase de registros Y en vez de estar Vigilando la actividad Porque un niño Compró un libro de OVNIs En realidad es para Señor vicepresidente ¿Alguien acaba de comprar Su libro? Estoy Pobre Al Gore Desde ese entonces Sabía que no iba a poder Llegar a ser presidente Porque no es nada carismático ¿Y qué se terminan Llevando Homero y Marsh? El audiolibro de Cómo ser un americano sensual Todo americano Todo buen americano Es en el fondo Un americano sensual Erótico Entre los consejos Que le da este cassette A la pareja Simpson Está en tener un baño juntos Lo cual no es mala idea Siempre y cuando Entres en tu bañera Porque estos dos No quedan bien acomodados Se quedan sin luz Y es una situación Deleznable Si tienes niños Y les tienes que avisar Que suban por ti Y te ayuden a salir de ahí Siguiente consejo Vacaciones románticas Vacaciones románticas Ah no Visitar un hotel Uno de los hoteles triple A Que existen Nunca he ido Pero siempre me han preguntado Por qué las fantasías eróticas Siempre Llegan a Roma O a los Picapiedra O a las cosas que ofrecen Estos hoteles Por ejemplo Acá está la hindú El alcalde de Diamante Está en la de los Picapiedra Estoy bien chistoso Que muchas de las apariciones Del alcalde de Diamante Es en un motel Saliendo o entrando De un motel O que alguien lo cacha En el motel Y no precisamente Con su esposa Exacto De hecho cuando la menciona Recordemos que siempre Se pone triste ¿Se acuerdan cuando? No, no, no Tengo que pasar más tiempo Con Mi esposa Mi esposa Es verdad Cuando Maro Es super espaldas Sí, sí Pero Homero No pierde el ánimo ¿No? Sí No Marge Esto es una fantasía Podemos imaginar que Yo soy el conserje Y que tú eres La esposa del conserje Y tiene que vivir conmigo Todos los días En el cuarto de la limpieza En el cuarto de la limpieza Y casi Casi logran Que la fantasía comience Pero El encargado Del hotel Pues tiene que ir Por la aspiradora Como que Hagan como que no está ahí Pues ya Solamente Hicieron dos intentos ¿No? Bañarse juntos Y visitar Algunos de los hoteles Eróticos Y no fue suficiente Y se llevaron Mucho Muchas maletas ¿No? Muchas maletas A lo mejor Visitaron más hoteles El abuelo Pues pasa el reporte De lo que pasó Mientras él no estuvo Sí Rompió las lámparas Y perdió toda la correspondencia Y empieza a hacer Una encuesta Homero Sobre qué es lo que Podría estar mal con él Y le termina atinando Sí Pero aparte Está muy chistoso ¿No? Porque primero dice Deficiencia proteica No Luego Neumo Ultra Micro Cospil No sé qué Volcón No sé qué Que es la palabra Más larga Que existe En el diccionario Ah ¿En serio Es un dato? Sí Sí existe Lo googleé Porque dije ¿Eso lo inventaron? No sé Existe Y sí Que básicamente Es para referirse A una enfermedad pulmonar Y ahí Esa parte Ya es cuando regresan Cuando el abuelo Adivina Y esa parte Está bien interesante Porque si le regresas tantito Tiene una foto De la boda Ahí arriba Y que es Es O sea Realmente Hay muy pocas referencias ¿No? Es una foto De la boda Del abuelo ¿Verdad? Estamos deteniendo El episodio Si ustedes Están viendo Con nosotros En el 1530 Y algo Digámosle Y tienen razón Hay una foto Ahí de la boda Donde además El abuelo Parece que es como judío Con un sombrero Como el papá de Krusty Con unos judíos Que se lo toman Muy muy en serio Eso de ser del pueblo elegido Y ahí ya le está preparando Tónico Es como una combinación De enjuagues bucales Y remedios De farmacia Que puedes tener Detrás de tu espejo Y que ahí le dice Le dice el abuelo Mi abuelo inventó esto Cuando estaba tratando De buscar un sustituto barato Para el agua bendita Para poder tomar El agua bendita Y Homero Como decías al principio Más que por Darle atención Bueno Por seguir los consejos De su papá Es más como por cular Sí Todo lo que tiene Se lo empina Se toma el líquido Manda a los niños Al cine Después con sus tías Y no regresarán Hasta que él se los diga Y después Estos inserts De lo que está pasando En la recámara Está buenísimo Que es el tren El cohete Y cierra con Una película Donde hay un Una fábrica de salchichas Sí Me recuerdan mucho A ¿Vieron las películas De ¿Y dónde está el policía? Sí Así era ¿No? Como tenían esta clase De ediciones Para establecer Que alguien estaba Teniendo sexo Igual en Austin Powers Supongo que se lo Todo lleva a lo mismo O a Monty Python O a los Simpsons Pero los Simpsons Siempre llevan Alguna cosa De esa época Aquí es donde le dice Que su propósito De fin de año Es hablar menos Con su papá Después de que Marsh le dice Que es una especie De polanca Sí Sí Y ahí dice Marsh Mis pantalones Los aventaste En el remolino Del amor Ahí está Rápido Nedy Rápido Terminaron En el árbol De los Flanders Es una de las mejores Apariciones Creo de los Flanders Creo que esta es La única de dos veces En la que Marsh Ha apoyado O incitado Homero A hacer una actividad No necesariamente legal Que involucra Crear Una bebida Alucinante Ahí es donde está El señor Este que le pega En la cara Señor Usted se ve Que tiene Usted se ve Que no complace A su esposa Golpe a la cara Un golpe Pues sí Porque tienen un punto Y es algo que a nosotros Nos tocó ver Cuando íbamos creciendo ¿Se acuerdan cuando salió El Viagra? Que nadie quería hablar de eso Que de hecho En los comentarios Dicen que este capítulo Salió antes que el Viagra Entonces dice Tiene que ser En esa época No había nada Dice realmente No existía algo Como un afrodisiaco Real Fue una fantasía De nosotros De hablar de todo esto Pero sí se lo resolvieron Porque ahora Lo estábamos diciendo A menos que seas Tan tonto como Homero Es muy difícil Ofrecerle un tónico Para resolver problemas Sexuales a alguien Porque lo que le estás diciendo Es Usted no complace A su esposa Sí Y ahí es donde El abuelo se vende Su speech Ajá Aquí Esto también está muy chistoso Que sale Milhouse Los papás de Milhouse Con el tónico Y le compran Una casita de campaña Y le dice Voy a poder dormir En el patio trasero Todas las noches Y hace beso Y que está bien triste Lo que dicen los Al rato juntamos Las camas gemelas No, pero dicen Dicen los escritores Que es la última vez Que los papás de Milhouse Salen felices En la serie Después viene El divorcio Me permite un sentimiento Me permite un sentimiento El caso del doctor Hebert Descubre cuál es la razón Porque sufres Un pequeño Envenenamiento Debido a La mala higiene De la bañera De la bañera De la bañera Eso es importante señalar El tónico solo sirve Para hombres No vemos nunca Ninguna mujer Probar el tónico De los Simpsons Los que no se le están Pasando bien Son los niños Porque aunado A estos temores De Bart De los ovnis Por culpa de una Mala noche Y una sombrilla Ahora pues Todos están Sin papás En las tardes Y hasta le ponen Un cielo anaranjado Como apocalíptico Y el pobrecito de Rafa Que no tiene a nadie Que le caliente su cena Porque no tiene permitido Acercarte a la estufa Me gusta mucho El trajecito De Coronel Sanders Del abuelo Que decía Si estaba Muy padre Que el abuelo Nos regaló Esta idea De mercadotecnia Para el Viagra Y para todo lo demás Que ahora anuncia Pelé Que siempre es Yo lo haría Todo está mal Pasando por Mauricio Garcés Y su bombita En las madrugadas Si, si Pero todos Siempre tendrían siendo Yo lo haría Ahí es el segundo Gran discurso Del abuelo Que dice Y por la misma cantidad De un dólar Pueden llevarse a su casa Una botella Del otario líquido De Don Juan Destilado De Casanova Catalíticamente Carbonatado Encierran al can En la perrera Porque ahora El mejor amigo Del hombre Es el tónico Revitalizante Simpson Y siempre tratando De esquivar la muerte Terminando uno De sus gritos Vamos a hacer La segunda pausa En el chiste del sofá Antes de que El abuelo y Homero Traten de interpretar Un truco de Merolico Para hacer la venta Y regresamos Estamos platicando Del episodio Del abuelo Y la ineficiencia romántica La batalla empezó En medio de una oscuridad total Y después de haber comido A escondidas Seis barras de chocolate Tres cucharadas De chile piquín Un plato generoso De frijoles Cuatro huevos cocidos Plátanos fritos Con leche condensada Atole de cajeta Una pequeña porción De mole rojo Y para rematar Una cucharada De aceite De hígado De bacalao Que asco Hacía calor Y el aire de mi habitación Estaba tan cargado De tensión Que respirar profundo No era suficiente Para mantener la calma Y controlar la náusea Mis sentidos Estaban alerta Mi arma de ataque En proceso Y casi lista Para ser utilizada Era necesario Esperar a que Todos mis enemigos Estuvieran juntos Tan cerca de mí Que casi pudiera tocarlos Al extender los dedos De la mano Aunque esto significara Lo que fuere El señuelo Estaba funcionando Cualquier amante Del mal Cae ante el olor De un pedazo De carne putrefacta Primero entró A mi guarida El tiranosaurio Rex Sus colmillos Sus colmillos brillaban Con la poca luz Que se filtraba De fuera Como dagas Recién afiladas Tras él Cuatro velociraptores Ocho robahuevos Y el temible Godzilla Después se adentraron El kid acero zombie Acompañado De la tarántula gigante Esa que no para De segregar Un material Viscoso Por su boca Del lado de mis pies Pude sentir El roce De los pelos Del hombre lobo La respiración Se me cortó Cuando descubrí Que en sus fauces Descansaba Carconida Una pierna De Barbie El lloriqueo De la muñeca Sin cabeza Era escalofriante Sus pasos Retumbaban Insoportables En mis oídos Y estuve a punto De perder la calma Los malos De esta historia Estaban juntos El momento ideal Para acabar con ellos Con sus maldades Sus injusticias Con su tétrico aspecto Finalmente era mío Cerré los ojos Y me concentré Profundamente En el interior De mi ser Y lentamente Pude sentir Como mi arma mortal Despertaba Rugiendo Como un oso Lastimado Poco a poco Viajaba Entre mis entrañas Por mi largo intestino Buscando una salida Y de repente Un ruido Estruendoso La bomba De olor mortal Salió disparada Por entre mis pompas Rápidamente Me puse la máscara Contra gases Y prendí la linterna Para constatar Con mis propios ojos El derrumbe De mi enemigo Uno a uno Fueron saliendo Cualpintrajas De debajo De las sábanas De mi cama En primer lugar Y gracias A sus habilidades Humanas Mi hermano Por supuesto Expulsado Al igual que los demás Por un olor Fétido Penetrante Asqueroso Gritando Quejidos Y malas palabras Yo Observaba Complacido Como mi arma Ingeniosa Daba excelentes Resultados En breve En breve El campo De batalla Quedó Desierto Y yo Gritando De gozo Me coronaba Por primera vez Y con gran orgullo Como el ganador Absoluto De la batalla Contra mi hermano mayor Y sus pérfidos juguetes Paz Paz desde ahora En este reino Y pobre de aquel Que siquiera Piensa en profanarla La gran batalla Un cuento De Ana Paula Rosales Con diseño de audio De María Garcés Feliz día del niño Puentes 2016 De vuelta en el chiste del sofá Este es el último bloque Del episodio dedicado A la relación Bueno El episodio que más Explora la relación Entre el abuelo Y su papá A pesar de que El 80% del capítulo No se trata de eso Se trata más bien Que se uniera a parte De la magia De los capítulos anteriores Que iniciaba con algo Que no te da una pista De cómo iba a terminar Y creo que Habla como de la complejidad Y de lo bien Que estaban escritos Los capítulos De aquellas temporadas Que pueden dar Como toda esa vuelta Empezando con Homero viendo una película Y diciendo Es que nunca ponen Películas Tamones en la noche Y termina Explorando Como toda la relación Y sobre todo Los traumas De Homero Que sabemos Que tiene muchos Pero aquí Es bien claro ¿Cuáles son Cuáles son los traumas Que tiene? Una de las cosas Que más me relajaba Bueno no No es que viera Los Simpsons Para relajarme Pero había Diálogos O situaciones Que decía Bueno Todos somos iguales Eran cosas Eran cosas como Del accidente Donde los dos Se reclaman Ya vamos a llegar Ahí Que tú eres un accidente Y después Marshall lo dice De Bart Pero esa clase De cosas Es como No sé Como que te hace sentir Que no Que lo común No es lo común Todos te dicen No pues es que lo común Es que los papás Vivan juntos Toda su vida Entonces cuando alguien Se divorcia Te saca mucho de onda Porque dices No pues como Mis papás se divorciaron Pero después te das cuenta Que los divorcios Es lo más común De la vida Los que no son comunes Son los que duran Para siempre Y eso lo simple Me regalaron Creo que por ahí Esta es la 6 La temporada 6 Y la 7 Son aleccionadoras De vida Antes de cualquier Otro adjetivo Nos quedamos En el truco De Homero Y el abuelo Este es un golpe De estúpidos Y demuestra Lo que termino Inconcluyendo Los dos Los dos son brutos Sí porque Después de que termina Su speech Alguien le pregunta Pero como sé Que esto va a funcionar Para mí Y el abuelo Lo dice Todas las preguntas Serán contestadas Todos los temores Acallidos Con una incontrovertible Demonstración Le dice A ver a alguien Del público Dice Usted señor ¿Me ha visto antes? No Dice ¿Pero por qué su cara Está en la botella? Y se echan a correr Y pone la música de escape La música de escape Como de hillbillies Que los están persiguiendo Hasta que detienen La música de persecución Estaban a seguirnos Cuando pusiste La música de escape Mientras tanto Los niños Pues con la guía De Bart Siguen investigando Lo que está pasando Con sus papás Tiernos todos Nadie Nadie ni siquiera Alcanza a dimensionar Lo que está pasando ¿No? Sí Ahí Dice Todos sabemos Que esto es una Una Conspiración del gobierno Del gobierno O también lo estás tú Y se empiezan a pelear Este es otro De mis momentos favoritos Esa pelea De Milhouse y Bart Porque además Le ponen música Como de gladiadores De los Simpsons Que siempre subrayaba Más la tensión Y Lisa le añade Irónicamente Pero a oídos Tontos Pues caen como Palabras de certeza Que parte de la conspiración Es de vampiros invertidos Que tienen que llegar A su casa a dormir Pero al revés Con los vampiros Antes de que se haga de noche Mientras el abuelo Y Homero Llegan a la granja Simpsons Que conoceremos después En el episodio De Tomaco Y que a pesar De lo que sucede aquí Pues es una caricatura Y pues no importa Que la quemen Frase favorita Vamos a buscar El árbol de salchichas Que sembré Cuando era niño Y ahí El abuelo diciendo Que se fueron a la quiebra Cuando las vaques Empezaron a dar leche agria Quién sabe Que las habrá asustado Y ese flashback Flashback a Homerito Y vemos al joven Homero ¡Váquense estúpidas! Todos después La quiebra Por la leche agria La cara Recuerden Nunca tomen leche Echada a perder Esa escena es genial Esa escena Probablemente un niño Espantó a la cabrita De la que me tomé la leche Ah sí La escena De donde le cae Homero se está burlando Y le cae la tira De pastelazo Los dos heridos avanzan Y se encuentran Y se encuentran Con la caja radioactiva Que pues sí Despegaba una luz Por los bulbos Y la tecnología Estamos hablando De que Los cuarentas Y Homerito Viendo un discurso De John F. Kennedy Que solo contestaba Las preguntas Con otro chiste Una pregunta es Contestar esa pregunta Con otro chiste Y eso hace que Homerito Vaya con su mamá Que ojo Aquí tampoco Veíamos a la mamá Simpson Como después Fue como Era como Nanny Porque además Cuando Mona Simpson Deja a Abraham Ya vivían En un departamento ¿No? Porque Homerito Tenía sus Sí, ya vivían En un departamento Ajá Y Homerito tenía Sus posters de Queen Y cosas así Y su juego de operando ¿Se acuerdan? Que se quedaba trabado Y tenía que ir su mamá Con un palo Que ahí es La primera Como parte Bien triste Que Homero llega Diciéndole a su mamá Mamá Quiero ser un presidente Y Mona le dice A Abraham Ya viste Homerito quiere ser Presidente Y ahí suelta La primera bomba Que vemos aquí Que le dice Todo presidente Este es el mejor país Del mundo Tenemos todo un sistema Para evitar que brutos Como tú se hagan presidentes Deja de soñar Cabeza de chorlito Y regresa el flashback Y le vuelve a decir Deja de soñar Con el abuelo Diciéndole lo mismo Y ya en el coche Pues revela Por qué ha estado Tan enojado El abuelo Con Homero Todo este tiempo Que nunca se lo había dicho Sí Pero fue un accidente Si tú no hubieras nacido Yo hubieras seguido Siendo feliz Dice Fue esto un accidente Y fue un accidente Provocado además Por el tónico Por el tónico O sea eso fue lo que Trajo Homero Pero el abuelo Confiaba en que el corazón De Y acelera Y lo deja ahí Botado de la nada Que ahora Aquí todavía no pasaban Los peces del infierno Creo que ahí mostró Más inteligencia En las nueve temporadas Si recuerdo Mi entrenamiento En el ejército Todo va a estar bien Y se queda varado ahí Pero ni se mueve O sea no se hace Al lado del camino Y después vienen Los intentos del abuelo Por recuperar a su hijo Que es llevarle flores Y pasarlas por La entrada De las cartas Y Homero está Severamente deprimido Creo que pocas veces Lo hemos visto así Pero afortunadamente Marsh nos regala Esta estampa De que solamente Es un hipócrita Y un cínico Porque él se la pasa Diciéndole eso a Bart Dice Es que me dijo Que soy un accidente Dice Pero tú se lo dices Siempre a Bart Dice Como hoy en la mañana Hoy en la mañana Sí pero yo lo digo Con gracia Como si hubiera Un tono correcto Y Bart está con los niños Sacando sus conclusiones En el que ahora En vez de encontrar El problema Para hallar solución Nada más se trata De todos estar de acuerdo En qué es lo que está pasando Y juntan todas sus teorías Todas sus teorías Que tienen en su pizarrón A los vampiros invertidos Los zombies A la corporación Rand La corporación Rand Y los invasores del espacio Y todos están confabulando Para desaparecer la cena Para desaparecer la cena Esto está increíble Cuando Homero les trata De explicar a los niños El problema que tienen Tenemos un suave Cremoso Delicioso Delicioso Quítalo muchacho Se estaba comiendo Bart Como un panquecito Bueno Como un bubulubu Sí Y ahora Homero Este es el tercero Cuarta vez Que vemos a Homero Tratando de ser buen padre Cuando Cuando Bart Está jugando Fútbol americano Que se hace El entrenador Ahí es uno Hay uno con Lisa Ahorita voy a con Ah Cuando le compra el pony Cuando le compra el pony Bueno cuando Le quitan el crayón No es que lo esté intentando Nada más se porta Inteligentemente Inteligente El sustituto de Homero Pues no es mejor Porque No tiene auto No tiene auto Y además el problema De alcoholismo Lo vencen todos Y el abuelo Trata de defender A su tónico Les dicen No, no Eso es por su problema De alcohol Pero no es suficiente Homero Tratando de ser un buen papá Y enseñarle a Bart Andar en bicicleta A pesar de que Bart Ya sabe andar Y de que Utiliza la bicicleta de Lisa Esta es la segunda vez Que vemos a Homero Utilizar la de Lisa La otra es Cuando le quitan su permiso Para conducir Porque lo agarran borracho Por irse a la fábrica Del Dove Ya tiene bicicleta Sabe andar en bici Esa es la de Lisa Esa es de niña Pero tú no eres niña Eres niño Un buen niño Y un niño que un día Va a ser presidente Lisa gritando Ajá, sí Que porque necesita Otro aventón Y lo que hizo fue Subir el columpio Para que Lisa No pueda bajarse Y las Los alambres de la llanta La están picando La están picando También hay uno Donde trata de ser Buen papá con Maggie Y que casi la mata No me acuerdo ¿No se acuerdan? Que la está aventando Hacia arriba Y Maggie utiliza Sus calzoncitos Como paracaídas No recuerdo Qué episodio es Ahí le dice Bart Le dice No te ofendas viejo Pero el mal padre Que eres antes Es más divertido Que el buen padre Que intentes ser Se deprime otra vez Y se va a ir a pensar A la granja Donde el abuelo Pues también ¿El qué? Y Bart dice Más bien A tomar A beber A beber mucho A beber A pensar seriamente Más bien A beber seriamente Lo mismo pensé Dice Lisa Y no No se va a beber Se va a la granja Simpson Donde descubre Pues que ese era Cuarenta años Treinta años después Sí Que su papá Sí le importaba Era el que se disfrazaba De Santa Claus Para llevarle regalos En Navidad Y eso lo relaja Pero Mitiga mi dolor Esta foto Mitiga mi dolor No evita que se empiece A quemar toda la casa De la granja Simpson Y el abuelo En el otro cuarto Estaba bien grande Ah sí Con el tónico Que es culpable De todo En la familia Simpson Sí Bueno por lo menos De dos generaciones Y también incendiatura Y aquí viene El momento favorito Sí El momento favorito Ahí están Ya diciendo Perdóname ¿Quién se está pidiendo Por el otro? Y ahí es Donde nos enternece El corazón Homero le dice Pero papá Dime algo Dime algo Y el abuelo Se esfuerza Porque le echa Muchas ganas En tratar de encontrar Una razón Por la que esté orgulloso Y le dice Le dice Perdóname hijo No fuiste un accidente Y siempre estuvo orgulloso De que no seas un enano Y se me dice Papá Lo intentó O sea Lo intentó demasiado Lo intentó Tal vez por el momento O porque se estaba Quemando la casa O porque habían vivido Una semana muy tortuosa Pero funciona Y es algo que No nos ponemos a pensar Pero si es bueno Estar orgulloso de eso Si ustedes ya son papás Liban orgullosos De que su hijo No sea un enano Si de que Si se sienta al metro Sus pies no queden colgando Es horrible Pero al mismo tiempo Enternecedor Como el abuelo Pues trata de librarla Y mantener su relación Con su hijo Después de una semana Así ¿Ese es su momento favorito De todo el episodio? Se vale decir que sí Se vale decir que sí 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 El chiste favorito Y cuando el abuelo Está de merolico Son muy buenos Muy buenos Diálogos Que tiene ahí El abuelo ¿Tú por cuál votas? ¿O te quedas igual Con el del enano? Sí Con el del enano Es una increíble frase Me gustaría ponerle ese de título Pero creo que no va a caber En este episodio ¿Cómo le ponemos? Porque hubiera podido ser Orgulloso de que no seas un enano Sí Pero no va a caber en el título Así que tenemos que pensar Póngale El speech larguísimo Tampoco va a caber Pongan mucho ardor Y más calor en su labor de amor Tampoco va a caber Pero ya sé qué voy a hacer El día que se estrene el episodio Así como siempre cambio Mi foto de perfil Me la voy a cambiar Por el del tío Pepe En su viaje místico Ahí en su bochito En San Francisco Vamos a poner la palabra Esta largota Tú fuiste un accidente Tú fuiste un accidente Tú fuiste un accidente Porque además es muy freudiano Sí Por lo que pasa en el episodio Sí Que hace unos días Platicando con unos amigos Que estuvo bien raro eso Entramos a una tienda de estambres Y había unas señoras platicando Y así la señora platicando Y una señora muy grande diciendo Sí Yo sí cometí muchos errores Antes cuando tenía cenas Les decía a mis hijos Puedo tener cenas muy importantes Y no quiero que se aparezcan por aquí Y yo sé ¿A dónde se tenían que ir? ¿Al parque? Y tomen 50 dólares Vayan al cine Y no regresan hasta que yo les diga Sí, pero sí Solo me gustaría saber ¿Por qué entraste a una tienda de estambres Con tus amigos? Un amigo iba a probar un estambres No resuelve la duda No, si hubieras dicho Que me iban a saltar Hubiera quedado satisfecho Cualquier otra respuesta Suena muy raro Sí Muy bien Pues muchas gracias Por venir al chiste del sofá Sí, gracias Anótense para venir Deberíamos hacer un especial Del abuelo Pues no sé El abuelo no es No es mi personaje favorito ¿Cuál es? Willy Willy de escoceros Sí, Willy tiene muy buenos momentos Sí Bueno, ambos ¿Dentro de la familia ¿Cuál es tu favorito? Homero, yo creo Homero ¿Fuera de la familia ¿Cuál es tu favorito? El abuelo El abuelo No, fuera de Ah, es verdad Fuera de Milhouse tiene muy buenos momentos Milhouse tiene más Sí Milhouse, ¿estás viendo la tela? Ah, sí, sí Claro Seguido se escucha desde mi lugar Al boludo que está Toma esto, papá Toma esto, mamá Te lo juro, el boludo Siempre está haciendo ese diálogo Como que está solito Estás echando metal Y de repente se empieza a hacer eso Ese y el de los aspersores, ¿no? También están respuestas Ten dignidad, Milhouse Muy bien Pues gracias por escuchar el chiste de su fa Gracias por venir a platicar Del abuelo y la ineficiencia romántica Si ustedes lo padecen Traten de seguir la guía del abuelo Si ustedes tratan de venderlo Traten de seguir la guía del abuelo Y si ustedes tienen un hijo como Mero Vivan orgullosos de que no es un nano Pásenla muy bien Yo soy Andrés Vargas Me dicen Ruso Gracias muchachos Gracias Pásenla bien Esto fue El Chiste del Sofá El Chiste del Sofá Mitología Amarilla Con Andrés Vargas Cuentes Cuentes Cuentes